Buenas, este día elaboraré lo que es la clase, una de la parte de lo que sería la clase de este sábado. Vamos a trabajar con lo que son dos máquinas virtuales. Para que vean cómo se hace desde cero, voy a restaurar las máquinas virtuales. Vamos a configurar lo que es un certificado digital. Instalaremos lo que es una entidad certificadora para almacenar certificados localmente y que el usuario pueda tener seguridad a la hora de visitar los sitios en la parte de lo que es el servidor. Lo primero que tiene que comprobar es que estemos en red interna, que el servidor posea una dirección IP. En este caso así es. Del lado del cliente, igual debe de estar en red interna. Debe de poseer esta dirección IP. El DNS debe de ser el servidor. Como podemos ver, eso ya está configurado. Procederemos a instalar lo que es DNS y IIS. Instalaremos lo que es servicios de certificado de Active Directory, DNS y servidor IIS. Acá solo vamos a instalar lo que es la entidad de certificación. Será independiente, no vamos a depender de lo que es una empresa a que se dedica a crear certificados digitales. Seremos una entidad certificadora raíz. Acá tenemos que crear una clave privada. Esto casi siempre se deja así por defecto. Eso lo dejaremos así. El certificado durará 5 años. Ahí no tenemos nada que hacer. Solo le damos a instalar. Y esperar el momento en que podamos ya comenzar a configurar los certificados digitales. Esta es la parte donde nosotros podemos notar un certificado digital instalado. Esto es cuando un servidor web está respondiendo a través de posiblemente dos puertos. Desde el puerto 80 o puerto 44.3. Este es HTTP. Y el otro es HTTPS. Quiere decir que es algo seguro. Posee un certificado SSL. Lo cual le va a proveer un mayor confiabilidad a la hora de visitar ciertas páginas. Creemos una zona nueva. Una zona principal. En este caso la llamaremos JCNet. Volveremos a usar el .NET. Ustedes ya saben. Que ahí tendría que ser JCNet. Pero utilizaremos JCNet. Finalizar. Crearemos una zona de búsqueda inversa. En este caso. Así como en otros videos. La zona inversa va con ese prefijo de IP. Crearemos un registro host A. Le asociaremos un puntero. Una vez hecho esto. Para que se vea. Este. Como un URL que podríamos encontrar en internet. Le añadiremos WWE. Y ahí estaría. Eso. Ahora. Una parte del IIS. Vamos a modificar el sitio por defecto. Inetput. Wwwroot. Crearemos. Mi. Empresa. Una carpeta que se llame mi empresa. Pondremos eso ahí. Le llamaremos. Le llamaremos. Index. Lo modificaremos. Para que se pueda apreciar. Lo que es. De manera más vistosa. Le pondremos aquí un mensaje. Pondremos. Mi. Mi. Empresa. Mi. Empresa. Jcnet. Punto. Net. Lo guardaremos. una vez ya tenemos ahí nuestra página web crearemos en el IIS ese sitio web con SDNS sitio web como se llamará mi empresa lo pondremos en minúscula una vez hecho esto seleccionaremos lo que es la carpeta y pondremos acá www.jcnet.net ahora, si yo visito este sitio desde lo que es el cliente no, sería jcnet.net me carga el IIS porque olvidé ponerle el W ahí está mi empresa jcnet.net vale si yo pongo una S acá vean lo que sucede vamos a abrir una pestaña más para que se vea el efecto no hay una respuesta entonces ¿qué tenemos que deducir? obviamente HTTPS no está configurado lo dejaremos ahí un momento ¿qué tenemos que hacer? en la parte del servidor hay una opción que se llama certificados ya les digo por donde está no la veo no la veo quiero ver si se instalo si aquí está la entidad de certificación pero no veo lo voy a cerrar lo voy a abrir por algo no me lo va a estar mostrando aquí está no lo miraba yo la opción le daremos clic ahí crearemos una solicitud esta solicitud tendría que ser llenada siempre que se cree un certificado nombre común pondremos que será para un sitio votacionet.net una organización digamos que la empresa se llama mi empresa unidad organizativa diríamos de que es de informática ciudad San Salvador provincia San Salvador país o región aquí tenemos que seleccionar SV yo creo que aparece utilizaremos una longitud de 2048 le haremos siguiente y acá tendremos que poner donde lo vamos a guardar yo le voy a poner certificado SSL una vez ahí se crea un archivo cerraremos el DNS se crea un archivo con esto aunque no es entendible para nosotros el programa lo va a reconocer y lo va a desencriptar cual programa si ustedes vieron acá hay algo que se llama entidad de certificación que tenemos que hacer clic derecho todas las tareas enviar solicitud nueva buscamos la solicitud y tenemos que buscar tenemos que buscar si lo ha podido agregar aquí solicitudes pendientes vean dice dice esta información la operación la operación se complementó correctamente toma bajo de proporción ahí está el NORP solicitante el país o región del SB organización bueno ahí está toda la información que yo he puesto ahora le daré doble clic a este certificado no le tengo que dar emitir una vez ya esté emitido si le tengo que dar doble clic en la parte de detalles yo debo de decirle copiar utilizaremos der binario de codificación eso es ya algo propio de como va a exportar lo que es el archivo lo pondremos siempre en el escritorio y le pondremos ser ese sl y vean ya le pone extensión punto ser finalizar la exportación se completó correctamente aceptar cerraremos esto y aquí ya tengo el certificado ahora solo lo que tenemos que hacer es completar la solicitud tengo que ir a buscar el archivo del certificado acá le pondré mi empresa ahora en la parte donde está el sitio en la opción de enlaces en la opción de enlaces donde aparece en esta parte pero en la parte donde lo podemos editar acá está modificar enlace le diremos agregar utilizaremos https y acá ya está nuestro certificado le daré aceptar cerrar ahora desde el lado del cliente si ustedes ven fallo antes yo le daré actualizar esperando esperando que lo reconozca ya tendría que haber reiniciado lo que es el sitio para que lo reconozca cerraré las páginas y lo volveré a visitar https www.jcnet.local no .net acá ya nos dice de que no es recomendado porque tal vez el navegador no conoce la entidad certificadora vean esto es una entidad certificadora local y van a notar de que acaba aparecer un error bueno como el símbolo de un error pero es porque nuestra empresa certificadora en el momento no está registrada y solo nosotros solo la empresa de que está digamos conformada con nuestros servidores este la reconoce ustedes ven dice el certificado de seguridad de este sitio presenta errores no es que esté dañado aquí dice emitido para jcnet los detalles acá está quien no emitió válido de tal fecha a tal fecha 12 de septiembre del 2016 aparece ahí y la ruta de certificación y aquí está certificado válido eso quiere decir que el certificado se ha instalado correctamente ahora ya podrían poner sitios tanto http y https si existe cualquier duda o pregunta háganlo por correo o en la manera que crean que sea lo más ágil para poder resolverlas bueno esto ha sido todo por este video que un saludo se ha instalado en la manera que sea lo más sea lo más o sea lo más